Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas las voces, todas, también la tuya Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio Un programa que no te deja tranquilo Apago el motor, para escucharlo mejor Voces y Contexto Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Se presta para el movimiento Voces y Contexto Voces y Contexto Voces y Contexto En Caput Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto Aquí por nuestra querida Radio Caput Les comentamos como siempre que nos pueden sintonizar a través de la web de Radio Caput Que es www.radiocaput.com Si quisieran dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15-3378-1859 O al whatsapp de Radio Caput Que es 15-6516-4446 Durante la semana nos mantenemos en contacto a través de nuestro Facebook Voces y Contexto Y como siempre decimos Mañana a través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Estará disponible el audio del programa de hoy Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior En Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog Que es www.vocesycontextoblogspot.com Y aquí no más, ya empezamos el nuevo programa de hoy Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Bueno, le damos la bienvenida a María de los Ángeles López Gates Ella es médica psiquiatra Es tesorera de APSA Asociación de Psiquiatras Argentinos Y también es la directora del órgano oficial de APSA Que es Sinapsis Le damos la bienvenida Y aparte le recordamos a nuestros oyentes Que ella ya es amiga de Voces y Contexto Que hace cerca de dos años Estuvo en los primeros programas que hicimos Que hacemos desde el ciclo de Radio Caput Así que es realmente una alegría Volver a tenerla aquí En nuestra charla En este contexto tan especial Que nos marca la pandemia del COVID-19 ¿Cómo estás Ángeles? ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Me gusta estar otra vez con ustedes Bueno, para nosotros también es una alegría Sabes que siempre te leemos Desde tus posteos en Facebook Sabemos que tenés una actividad Muy movida en este momento Dada las circunstancias En las que estamos todos Atravesando, todo el mundo Está atravesando esta situación Y nos interesaba muchísimo Conocer tu mirada Tu óptica Tu perspectiva Desde la salud mental ¿Qué nos pasa en la pandemia? Y sobre todo ¿Qué nos pasa en el contexto De aislamiento? Sí A ver Uno Voy a dejar como un marco Que es Algunos empiezan a cuidarse De la cuarentena Más que cuidarse del virus Digo esto como Como cuestión a mi seleccionar Pero no significa Que la cuarentena No genere efectos Y que la duración Mayor de la cuarentena Va aumentando Ciertos efectos negativos O sea De impacto psicológico Negativo ¿No es cierto? Hay un montón De reacciones De ansiedad De despección De sentimientos De rareza De extrañeza De cotidiana Que algunos toman Como enfermedad ¿Qué me está pasando? No Estamos pasando Una situación de estrés Terrible En todo nivel Y eso hace Que sean normales Muchos síntomas Que en otros momentos Serían patológicos Ahora Que no sean patologías No quiere decir Que no le demos No le demos No le demos Atención ¿No es cierto? El miedo Puede tomar Un formato saludable O puede tomar Un formato De inhibirnos De inhibición De paralizarnos ¿No es cierto? De aislarnos Socialmente Porque otra cosa Que es muy Muy importante Es que La verdad Que en ese sentido La ONG Se equivocó La palabra Porque no es Aislamiento social No, no No es aislamiento social Es aislamiento físico Ajá Lo que se necesita Es no aislarse Socialmente ¿No es cierto? Muy interesante esto Porque hubo Había una Sorte de De confusión ¿No es cierto? Al contrario Sobre todo Para las personas Que tienen que hacer La paralelidad Solas Es muy importante La solidaridad De todos En relación A no dejar A nadie Aislado Socialmente Por la pared Pensamos Que hay muchas Personas mayores Que ponen En la tecnología Y que necesitan Un llamado Telefónico O un seguimiento Telefónico Así que Bueno Genera además El despertar De mucha Conciencia Respecto Por ahí De familiares Que estaban Distanciados O a los cuales No, no se Visitaba Y ahora hay que Visitarlos Telefónicamente ¿No? Hay mucha Tarea En la cuarentena La cuarentena No es Un momento De espacio Vacío De actividades Las personas Que se enfrentaron En el sillón A esperar Que pase La cuarentena Son las que hoy A dos meses De la cuarentena Se piensan Peor Claro Claro Y Sí, sí Y ¿Cómo se traduciría En Digamos En En los hechos Cotidianos ¿No? Esa Esa Ansiedad O ese miedo Yo lo que noto Por ejemplo He escuchado mucho Que cuesta mucho La concentración ¿No? Cuesta mucho Concentrarse A muchas personas Que son amantes De la lectura Y por ejemplo Les cuesta Concentrarse Para leer ¿Cómo ¿Cómo Es que está Afectando esto? Es interesante Lo que decís Porque La La cuarentena Es un vuelco Terrible En las Intimidades En el interior De las casas Y vos dices Que A ver Si no quiere leer Tranquilo Generalmente Elige En el mismo lugar De la casa ¿No? O el mismo Cienso Digo No necesitas Estos rituales Que facilitan Que uno se concentre Si toda esta pata Para arriba Es difícil Concentrarse En nada Y un poco Sobre todo En el primer mes Fue poner Todas las patas Para arriba Porque la intimidad De las hogares Se vio Invalido El papá Trabaja en casa En el espacio Tranquilo Que no grito Mamá Mamá también Trabaja en casa La misma computadora Tiene la mejor En el mismo horario Entonces A veces No hay Cinco computadoras En la casa Y son seis Integrantes De la familia Digamos Todo esto Ha jugado Digamos Un papel De estrés Interno En la vida cotidiana A dos meses Muchas de estas cosas Se han ido acomodando Pero Al prolongarse El miedo La incertidumbre Las noticias Tan confusas ¿No? El manejo tan confuso Que se hace El virus También Los cambios De criterios Que día a día Porque vamos aprendiendo Día a día Lo que pasa Con el virus O sea Todo esto Ha hecho que Por ejemplo De las conductas Problemáticas Que observamos La automedicación Todo el mundo Toma la clase La mamá La tía La abuela Que estaba en casa El aumento De consumo De alcohol En un inicio Aparecía recreativo ¿No? Bueno Un vinito Y nos juntábamos No habíamos costum Y no sé cuántos Pero la verdad Es que el consumo De alcohol Ha aumentado mucho Sobre todo Sobre todo La gente joven Que es la más Impactada Por la pandemia Uno dice Qué cosa rara ¿No? Porque los más generosos Deben ser los mayores Que son los más vulnerables Al virus Sin embargo Los más vulnerables Claro Y ángeles Ángeles La del incertidumbre ¿Vos percibís A través de tu práctica De tus prácticas De tu actividad? Que hay un cambio De percepción Es decir ¿Vos percibís ¿Vos percibís Porque hay gente? ¿Vos percibís Que nos viene? ¿Vos percibís? Que nos viene una etapa Escortiva Me parece que la situación De estrés En el afuera Supera eso En general Entonces todavía Estamos bastante estresados Y todavía Sin saber un poco Lo que se viene Lo único Que nos Digamos Que los argentinos Me parece Que nos Tranquiliza Es que A pesar De las noticias Nefastas Uno ve Que la mayoría De las que antes Tiene cuidado Que la mayoría De las que antes Tiene un criterio De pensar Que la salud Está entre todos O no hay salud Claro Es un bien social ¿No? Claro ¿Cómo? Que es un bien social La salud Exactamente Y que no es Que yo estoy Acá Encerrada Sana Y entonces Allá está El enfermo Y entonces Yo no tengo Nada que ver La verdad Que no es así Claro Y la otra cuestión Es que la pandemia Ha permitido Que se refaccionaran Una enorme cantidad De hospitales Yo creo que eso A la larga Va a ser positivo En el sentido De que vamos a tener Muchos más Tentos Y hospitales Mejorificados Eso Que nos van a quedar Claro Y también Supongo Una toma de conciencia De la importancia De la salud pública ¿No? Porque No solamente Perdón No solamente Acá en la Argentina Sino en general Vemos en todo el mundo Que había Una situación De gran déficit De una gran carencia De la salud pública Bueno Y además Del rol De la salud mental En esta semana Guterres Secretario de Naciones Unidas Largó un documento Sobre un llamado A acciones De salud mental La verdad Que Naciones Unidas No hace Estos documentos Lo que puede hacer La OMS Pero no Naciones Unidas O sea que Secretaria De Naciones Unidas No había bajado Un documento Diciendo que En todos los países De la salud pública Priorizar Acciones De salud mental Yo creo que Es algo que tenemos Que prestar atención Claro Sí, sí Muy interesante Lo que decís Ángeles Y en qué Se traduciría Esto Por ejemplo De priorizar La salud mental Tiene que ver con Primero Hacer un seguimiento Del impacto psicológico En la población Que es la pandemia Y sus consecuencias Porque la cuarentena Es una consecuencia De la pandemia Digo por eso Ubiquemos esto Un seguimiento De cómo va a impactar En los distintos Sectores De la sociedad Y también Mejorar El acceso De la población A las intervenciones Psicológicas A las intervenciones De salud mental Sí Me parece Que me parece Que va a ser Una ardua tarea ¿No? En el sector Totalmente Pero por ejemplo China Que uno siempre La tenía Como Como un país Igual Que la salud mental Por ahí no era Anterior En el mes de marzo O sea Los chinos Basaron Su campaña De prevención En lecturas Para la población Ellos escribieron Muchos libros Sobre el coronavirus Durante La pandemia Durante la afectación Entonces por ejemplo El mes de marzo Se habían escrito 29 libros Electrónicos Todos asistibles A toda la población Sobre Prevención Cuidado Sobre el tema 11 de estos libros Fueron de salud mental Qué interesante Qué interesante Qué interesante Entonces Evidentemente La necesidad Abulita el ingenio ¿No? Claro Y también El tema De promover Conducta saludable ¿No? Conducta saludable Tiene que ver Con Cómo se maneja Esta cosa Que ha salido Por todos lados Y que es correcta Que no escasee La actividad física Que hay gente Que medita Hay gente Que hace yoga Hay gente Gente que Rigurosamente Establece un encuentro Semanal Con sus amigos Hay conductas Saludables También Que hay que Estimular ¿No? Claro Sí Sí Seguro Y me parece Que este Este Aquietamiento ¿No? Usando una imagen Así de De Lichín Este Me parece Que también Ha producido Una instancia De reflexión Más profunda ¿No? Una toma De conciencia De bueno Cómo estábamos Viviendo Cómo estaba Viviendo yo ¿No? Cómo Cómo Vivías vos A qué cosas Le dabas Mucha prioridad Y a qué otras Cosas Pasaban Pasaban De largo ¿Vos pensás Que Que esta Circunstancia También lleva A esa Indagación? Yo creo Que sí Yo creo Que ese Vértigo Insoportable De la ciudad De Buenos Aires ¿No? De pronto En las escasas salidas Que uno ha tenido Que hacer Por fuerza mayor La ciudad Silenciosa De pronto Era un atractivo Sí 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 Es cierto ¿Cuánto falta Hace un poquito De silencio En la ciudad De Buenos Aires ¿No? Sí Lamentable La circunstancia Pero bueno Aquí yo creo Que sí Un retrante El tema es Cómo lograr Que algunas De estas cosas Tengan su efecto A posteriori Claro Que no sea Un paréntesis Y no A ver Esto nos está pasando Nos van a pasar Otras cosas Y la vida Va a ser Después de esto Que nos pasa Hasta uno Nunca vuelve al pasado Sí ¿No? Cuando dice ¿Cómo antes? ¿Pero cómo antes? ¿Cuándo? Uno no vuelve a venir A ver Nunca retrocede El calendario Sí Entonces También la noción De que no estamos Detenidos Sino que estamos Viviendo Mejor o peor Porque hay Situaciones Extremadamente Críticas De hecho La facultad De psicología Que hizo Unas encuestas Y las hizo Entre El día 7 y 11 De la cuarentena Y después las repitió Entre el día 50 y 55 ¿No? ¡Qué interesante! Muy interesante Que se llama Salud mental en cuarentena Este Lindo trabajito Y entonces Eso fue ahí Confrobado ¿No? Que a mayor duración O sea Entre los días 50 y 55 Muchos de los síntomas Que tenían las personas Estaban integrados Sí Y que el mayor impacto Ha sido En sectores De bajos ingresos En trabajos Independientes Y en el personal Sanitario Que además Sufrió una Estigmatización Terrible En nuestra familia Hay que decirlo Claro Sí Sí O sea Justamente El personal Que más recursos Tiene para cuidarse Y para cuidar A los otros O sea ¿Quién va a dejar De lavarse las manos O de usar alcohol Y no un profesional Que trabaja Haciendo eso En realidad Era más peligroso A los vecinos Para el médico Que el médico Para los vecinos Y me parece Esto Bueno Se ha Conversado Y se ha visto Lamentablemente Se ha hecho evidente Que hay como Un recrudecimiento De las actitudes Hostiles Un recrudecimiento En algunos sectores Por supuesto Del odio También está La otra parte ¿No? La de la solidaridad Pero Otra cosa Que también Sí Sí, sí Por favor No, no, no No, iba a decir esto Que es muy importante Porque en las redes O en los grupos De WhatsApp Por ejemplo Uno ve una Sorte recrudecimiento De la sensibilidad O de las actitudes Hostiles Y eso también Tiene que ver Con la falta De abrazo ¿No? ¿Es que uno Cuando se abraza Con el otro Se asloja? Sí Sí, sí El otro me dijo Algo en un tono Que no me gustó Y me asombró Y me abrazó Chao, me olvidé Y ahí se desarmó Claro Eso no está ahora En muchas situaciones Y en muchos hogares Sobre todo Las personas solas ¿No? Claro Entonces hay ahí Como que el contacto físico Que tiene una función En el ser humano Está en menos Y eso se nota Inclusive En las otras interacciones En las interacciones En las virtuales Le ibas a hacer Una pregunta A ver Sí Que también veo Que Las preocupaciones O los temas Con respecto A las redes sociales Han ido Siguiendo un decurso Se han ido desarrollando Se han ido Se han ido transformando Vos habrás leído Al principio De la pandemia Esta publicación Electrónica En la que participaron Varios pensadores Y filósofos Que se llama La Sopa de Wuhan Y hubo Y hubo como una Como una necesidad De reflexión Digo yo Entre comillas Temprana De lo que estábamos Viviendo Pero también Observo No sé si Si coincidís Que hubo como un Desplazamiento De la atención Del análisis Y también decirlo De la preocupación Que lo que a mí Dime Lo que yo remarco O subrayo Es que No ha sido En forma individual Sino que todos Nos hemos ido Corriendo De estas reflexiones O de estas apreciaciones Que responden Por supuesto A una vivencia Interior Vos notás Que ha habido Una transformación En estos dos meses De la preocupación Sí, sí, sí Sí, claro Claro Porque a ver Por eso digo Mucha gente Como que ya cuando Terminó el primer mes Ahí Los que estaban Sentados en la fila Esperando Yo espero que pase Y sigo con mi vida Ya, eso se desarmó Sí Eso se desarmó Pero después también No sé si te referías A eso Hubo una suerte De O sea, siempre hay autores Que se destacan Por decir Yo soy el más Pelinista de todos Y yo soy el más Realista Sí, sí, sí Así a mí Personas No me gustan Muchísimas Pero bueno Gente muy seria Que no te gusta Perdón No te escucho Los voceros De la catástrofe Ah, sí, sí Sí, los apocalípticos Sí Exactamente Eso, bueno Todo el mundo Tiene derecho A expresarse Lo que fuera Y no quiero decir Que algunas cosas De esas No sean así Siempre uno puede mirar El mundo De modo catastrófico Pero yo creo que Al principio Nosotros teníamos El cartel de Esto es transitorio Esto es transitorio Cuando pasó el tiempo Algunos empezaron a ver Que algunas cosas Podían no ser transitorias La pandemia La pandemia va a ser transitoria Aunque dure muchos meses Sí Sí, sí Ahora Todo No, no Todo no va a ser transitorio Hay muchos cambios Que se van a producir Y que van a generar Nuevos A ver En muchas familias En muchos grupos Nuevos estilos de vida Claro Y entonces A veces En algunos casos Ya la realidad Está chocando ¿No? Con esa cuestión De bueno No se puede sostener Esto Habrá que Funcionar De otra manera ¿Y podrías darnos Un ejemplo De esto Que vos Estás Nos estás Comentando Ángeles? A ver Hay cosas Que tienen que ver Con estos Dos meses ¿No? Por ejemplo Hay gente que estaba esperando Mirá los docentes En la UBA Por ejemplo Muchos docentes Dicieron No, no Yo espero Que pase la pandemia Y después No sé Arme un programa Para adelantar Rápidamente Y se desconectaron De los alumnos Otros profesores De la UBA Encontraron Plataformas Muy sufrientes Algunas Porque dice Que la tecnología Es buena prueba Sí Faya tan seguido Que produce También impacto negativo Entonces Muchas personas Siguieron dando Lo que usted hace Sí No es igual O sea Aquellos que pararon Ahora tienen que Allornarse Y decir Bueno A ver Empiezo a aprender Las plataformas Porque Sí Esto veo Claro Vemos que esto No pasa Que no Exactamente Sí Exactamente O bueno La descalificación Absoluta De los medios Virtuales Mucha gente Que era Venido Del WhatsApp Del Facebook Del Zoom Y todo Y bueno Ahora Rápidamente Se allornó Eso no quiere decir Que estas cuestiones Sean mejores O que eran Geniales No estamos Diciendo eso Son cosas Distintas No vamos a A decir Ni que lo virtual Es mejor Que lo presencial No De ninguna manera Claro Pero nos permite Hacer algo Claro Sí, sí A mí me parece Por lo que yo veo En mi entorno Cercano Que lo que cambió En esas personas Es la valoración Antes por ahí Pensaban que eso Era en forma Era algo absoluto Y hoy Muchas personas Sobre todo Las personas mayores Comprenden que Son medios Instrumentos Eso Son instrumentos No reemplazan No Ayudan Ayudan en momentos En momentos tan críticos Como Como el que todos Estamos viviendo Creo también Que Que este fenómeno O no sé si está bien Empleada la palabra Pero bueno Es la que me La que me surge En este momento Lo que tiene de característica Es la La simultaneidad ¿No? Porque si bien Ha habido otras pandemias Y pandemia Justamente significa eso ¿No? Que afecta a todos Me parece que En este caso Que nos afecta A todos En forma simultánea Y con un grado De De información Y de comunicación Instantánea Que Me parece que es una forma De amplificar ¿No? De amplificar el sentido No sé No sé cómo Lo ves vos En cuanto a Cómo vos percibís Por ejemplo Que la gente Tus pacientes O no O no tus pacientes Pero lo que vos Puedes percibir Desde tus 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 conocimientos Si tiene Esta Esta conciencia De 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 que todos Estamos en este En este barco Y que la incertidumbre Es Es general ¿No? No hay nadie Y sobre todo Y sobre todo Completando ¿Qué papel Ves vos Que tiene La información? ¿No? Creo que todos Hacemos una reflexión Al respecto Pero a mí me interesa La tuya Porque es una Una reflexión Desde Desde lo profesional Y desde Bueno Desde Desde la academia ¿No? Dos cositas Una Esta cuestión De estar en el mismo barco No estamos todos En el mismo barco La mitad de la gente ¿No? Es decir Y esto Se empieza a notar ¿No? Los sectores vulnerables Tienen un impacto Absoluto En el mayor Que otros sectores Que tienen Más Este Medio Pero A ver La conciencia Hay algo fascinante Que ocurre De esto De lo De lo De lo Yo siempre Que es Los médicos Vemos que Están Todos los Equipos De científicos De todo El mundo Investigando Por el coronavirus Y eso nunca ocurrió Claro Y eso nunca ocurrió Que simultáneamente Como vos decís Todos los investigadores Del mundo ¿No? Sí Y eso yo creo Que va a generar Un efecto Incluso un efecto De colectivo Solidario Entre los científicos ¿No? Este Porque bueno Hay un Un bien común Que se está tratando De preservar Y que se está tratando De De neutralizar Si vos me preguntabas Otra cosa Sí El efecto De la información De la hiper Información Bueno A ver En ese sentido Nosotros Desde ATA Estamos con una campaña En los medios En relación a eso A advertir Mucho Sobre las fake news Una cosa Que hace mucho Daño A la población Hace daño Y esto La gente De los medios Tiene que encantarlo Son las fake news Las noticias falsas Sí Nosotros vemos Con asombro Y con horror Que viene un whatsapp Este Sin autor Totalmente anónimo Sí Con una cantidad De disparates La gente Le da crédito Sí 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 Pero ¿Cómo? A ver Los reyes malos ¿Cómo es eso? Nadie va a la fuente Como es aquí ¿Cómo que no es cierto Tiene lo que yo pienso? Claro Sí No va a las fuentes Pero también Me parece Coincidirás conmigo Ángeles Que tampoco Recurren al sentido común Porque hay cosas Que realmente Irritan El sentido común Y que uno no las No las podría creer Y bueno No solamente se creen Lo que pasa es que El miedo Mira El miedo Siente El miedo No hay un miedo adulto Y un miedo infantil El miedo es miedo El miedo es El mismo que tuvo Cuando era bebé ¿Sí? Y el miedo Hace que la gente A que nosotros Que todos Regresionemos Por eso Es tan manejable La población Que tiene miedo Claro Claro ¿No? Lo usan los políticos En muchísimos lugares Sí 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 Entonces Ahora es el miedo Al virus Y uno está desesperado Entonces cuando dicen Descubrieron Claro Eso se junta con el deseo De que hayan descubierto Sí Cierto Cierto Entonces hay recorrido Complicado Digo esto Porque hay mucha gente Que lo ha traído Pero que ha tenido el tino De acertarle la pregunta A un infectólogo A un médico ¿No? Para ver si es cierto Pero otros que se han quedado Con esa idea Sí Entonces Tiene que estar en este momento Los muy responsables De esto Todos los comunicadores Todos los comunicadores A todos los niveles Institutivos Nosotros Los médicos También somos responsables De las comunicaciones Que hacemos A veces creemos Que la población Entiende cosas Que uno da por obvias Y en la población No es médica No tiene por qué Saber algunas cosas Claro Lógico Es lógico Ángeles Te propongo Que escuchemos juntas Un tema musical Que creo que te va a gustar De Luis Alberto Espineta Vamos a escuchar Las manos de Fermín No sé si lo conoces Ese tema Que hace alusión A Fermín Que está En un hospicio Aquí Digamos Compartimos el tema De la salud mental De este amoroso Fermín Desde la voz Entrañable Y tan querida De Luis Alberto Espineta Y enseguida Volvemos A nuestra charla Las manos de Fermín Gira y él también, gira y da más vueltas Pobrecito Fermín, quiere ser feliz Gira y da más vueltas En el hospicio le darán agua, sol y pan Y un ave que guarde su nombre En el hospicio le morir y antes de callar El ave vendrá desde el mar Nos llevará Hasta la mar Hoy tus sueños Fermín Saben a serrín Gira y da más vueltas Hoy tu tristeza al sol Quieres ser real Aunque no lo creas En el hospicio le darán agua, sol y pan Y un ave que guarde su nombre En el hospicio le dirán Pronto ha de morir La noche usará su final Te boterá Y en la viaje Nos llevará Quien se fue a la vida No sé cuándo vendrá Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Bueno amigos Continuamos nuestra charla Tan amena, tan querida Con María de los Ángeles López Gays Que sabemos que es psiquiatra Y vamos a continuar Vamos a continuar con estas reflexiones matutinas En este momento Se me ocurre preguntarte Ángeles Cómo es la vida del terapeuta Con el paciente En esta escucha Y en este contexto tan especial Vos ves que ha habido cambios Cómo es esto En muchos casos Que es la atención en forma virtual ¿Cuál es tu reflexión Acerca de este aspecto De la pandemia? Bueno, a ver, varias cosas Claro que es un cambio muy profundo Pero nuestra especialidad Tiene algunas ventajas Y es que nosotros trabajamos Cualmente con la escucha Y que esto es posible En el momento de la paciencia Que hay que tratar Múltiples temas En general Todos los pacientes Pasaron a ser atendidos Por días virtuales Sí La mayoría Por ejemplo En teléfono Sí, es cierto ¿Por qué? Porque el teléfono Mantiene algo De Intimidad De la intimidad De la privacidad O sea Ojo A muchos desintereses Se sienten muy cómodos Yo no tengo problema Y tengo muchos pacientes También por Por Zoom Pero eso obliga A que el paciente También Y el terapeuta Estuemos, ¿no? Sentaditos Este En una silla Este O bueno En un encuadre X Eh Y a veces No todos los terapeutas Recuerdan De preservar al paciente De exhibir su hábitat ¿No? A ver Si yo le pregunto A las personas ¿Es cierto que tu terapeuta Venga a su casa? No No, porque el terapeuta Justamente cumple Otra función ¿No? Claro Es algo como fuera De esa realidad cotidiana Es otro espacio Sí Muchas veces Este Si los terapeutas Nos cuidan O nos cuidan Que el paciente Yo siempre digo Póngase Delante O detrás de una De una pared lisa Sí ¿Sí? Sí, sí Como para que Como para que no haya Una invasión A la casa del paciente Como decía Claro Al segundo plano De la imagen ¿No? Exactamente Entonces A ver Se puede hacer Será que Por supuesto Ahora uno puede decir Toda Toda la Toda la Se puede ver A veces puede haber Infecciones Por supuesto Después se puede haber Infecciones Y en este momento Y en este momento Uno puede Totalmente Ir al consultorio Y atender el consultorio Claro Porque también está El tema De que las personas Que bueno Que viven con El resto de la familia O parejas O lo que sea No tienen tampoco La privacidad De poder conversar Sin ser escuchada Por los que están En la casa Exactamente Exactamente O que por el temor De que alguien entre Al cuarto En que están hablando Tampoco la conversación Antiene la proximidad Que tiene la terapia En el consultorio Porque no está seguro Eso Claro Sí, sí Entonces a veces Uno tiene que lidiar Con cierta banalización De la conversación Aunque sea un ratito Porque tiene que ver Con esto Ponerse en otro contexto Claro Es todo un trabajo Psicológico Mucha gente ¿Ves desde dónde Tiene discusiones? No Que es el auto No De veras Mirá Qué bárbaro Ya me imagino Que se Ya me imagino Que se pueden hacer películas Con ese argumento Ángeles Pero es interesante Dijo Porque el auto Claro Es protegido Está todo No necesita escuchar Claro Entonces muchas veces Me dicen Tienes que es el auto Claro, claro, claro Sí Por otro lado También la pandemia Obliga A que uno Incurra En ocupar unos minutos Para ver cómo está el paciente Con los efectos de la pandemia Claro Sí, sí O sea, por ejemplo En las personas mayores Todas Todas las sesiones Son los recuerdos Por favor Tomar un poquito de sol Aunque esté en el brazo Sacando el brazo Con la ventana Sí Sí Por supuesto Que necesita la posibilidad De sentarse al sol Maravilloso Pero no todos Lo tienen Pero hay que cuidarlo Claro, sí, sí Debe avanzar estrictamente Sí, cierto Sí, sí Y te pregunto Ángeles ¿Cómo es la situación Digamos De los profesionales Con respecto a las prepagas Con respecto a las obras sociales Me refiero a los honorarios ¿No? Eso es respetado Bueno, hay bastante Hay bastante bochiche Sí Porque Vos sabés que muchos prepagos Le redujeron Los salarios Y los honorarios Este A los profesionales Y cortó En que algunos prepagos Aceptaran las consultas virtuales Sí ¿No? Ahí hay Yo digo Hay una mezcla de varias cosas Entre Primero que También se percibió Que los directivos De obras sociales No tienen claro Que es la policial Ajá ¿Por qué? No lo tienen claro ¿Por qué, Ángeles? Bueno, por mi La salud mental Siempre fue como Una hermanita Menor Eh Y un poco Precicible ¿Sí? Y la verdad es que no es así Y menos en una situación Típica como la que estamos viviendo Sí O sea, los honorarios Es decir, los honorarios A ver, los psiquiatras Nunca se compararon con los honorarios De los anestesistas Sí Sí, sí, sí Tenemos que entender también Que las anestesistas Están todo el tiempo lidiando Con la vida y la muerte O sea, ojo No estoy diciendo que Sí, sí Pero me refiero a que Curiosamente Esta cuestión de De creer que se podían Reducir los tratamientos Justo en plena pandemia Fue un poco disparatado Por suerte Los que pagó Este Reducieron Esta Esta posición ¿No es cierto? Pero bueno, tuvo que salir Del Ministerio de Salud A hacer resoluciones al respecto ¿No? Claro Este O sea, en ese sentido también Yo creo que En las áreas de administración De salud Este No solamente en el área Pública Sino en el área privada Me parece que iba a haber un cambio Así que era importante Claro Entonces, por ejemplo Costó mucho O sea, uno dice mucho Costó un mes Un mes de Intensísima Este Intensísimo movimiento De evitar a uno De llamar a otro Etcétera Para que reconocieran La receta electrónica La receta Sí, sí Mandada por email En la farmacia Sí, sí, sí Y era una urgencia Era una urgencia Que los pacientes No podían quedarse Sin la medicación Porque era taótico Eso sí Era catastrófico Claro Y no había conciencia De eso Sí Y no había conciencia De eso No dentro de los Expertos de salud No había conciencia En el resto del colectivo Este Directores Que se preparan Claro Así que Pero eso Se salvó Están reconocidas O sea El Ministerio de Salud Instó A que se fomente La actividad virtual Claro Por ejemplo A ver Por ejemplo Yo me sentiría culpable Haciendo salido Una persona mayor Para venir al consultorio Y atravesar un montón De situaciones de riesgo Claro ¿Por qué la voy a poner en riesgo Si yo la puedo atender Telefónica Claro Entonces Muchas de estas situaciones Se van a prolongar Pero no porque no puedan venir A ver Alguna vez ocurre algo Alguna cuestión insólita Y uno la tiene que ver Y bueno Está bien El psiquiatra irá A la carta del paciente O el paciente Lo trasladará Con todo cuidado Al consultorio No es imposible Pero elijamos la opción Mejor para el paciente Claro Sí, sí Sí Es que Este 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 fenómeno Asombroso Que todos estamos atravesando También descubre Otros aspectos Y otras Otros recursos Otras posibilidades Que bueno Como vos bien decís Probablemente Lentamente se vayan Instalando Como alternativas ¿No? Y como alternativas A ver No como primera elección Claro Como segunda elección ¿No es cierto? A ver ¿Puedo atenderla presencialmente? Si ¿Lo conviene? No Bueno Claro Entonces no Entonces no Por ejemplo Todo lo que yo esto Es invierno Personas mayores De 70 años No voy a trabajar En el consultorio Para que no se desplacen Ya te digo Salvo alguna situación Es que más Específica Y tampoco voy a atender En el consultorio A los que tengan que desplazarse En sucio colectivo Claro Claro Porque exigir eso Es ponerse en riesgo Sí Para todos Para todos Incluso para el terapeuta ¿No es cierto? Sí Los terapeutas habitualmente Viste Tenemos los consultorios O los trabajos Medianamente En el radio Caminables Sí 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 Pero bueno Esa es la otra cuestión También los consultorios Hubo que allornar cosas Por ejemplo Distanciar los muebles Distanciar los lugares Donde se desplazó el paciente Y donde se desplazó el terapeuta Esta cuestión De todos los alcoholes A la vista Sí La cuestión De pasar el traquito De alcohol Hasta la silla Donde se desplazó el paciente Todo La cuestión De los ascensores Porque los ascensores Son lugares De alto contagio Ah mira No lo había pensado Bueno Yo siempre pienso En el ascensor Viajando una sola persona ¿No? Bueno Exactamente O sea Ya lo estábamos haciendo Antes de la cuarentena Sí El paciente Estirá solo Y después estará solo Pero además Rociar el ascensor Este Con alcohol O con cualquier Real con cualquier aerosol Que baje Las partículas Hasta el piso Claro ¿Por qué? Porque no sabemos Que el que subió antes Soció Y ustedes saben que Sura hasta tres horas En el aire Claro Sí, sí Entonces Son muchas Y después la otra cuestión Es la entrada Al consultorio Algunos han puesto Recipientes Con medias De la vacina Que son Ustedes muy bien Sí Yo lo que decidí Fue que Ustedes gotitas Estilo de las gotitas De quirófano Sí Sí, sí Bueno Este Que no son De este mismo De este mismo Patorial Porque son más Económicos Porque son despertables Pero bueno El paciente Quiere decir que Cualquier paciente Que entra A ese piso No ingresa Don TIL Claro Claro Qué bárbaro Sí Se ha amplificado La percepción No sé Una cosa Una cosa Bien doméstica Cuando uno llega De hacer Las compras No sé A mí me genera Es un gran estrés Porque sabemos Que tenemos que estar Atentos Bueno Al barbijo ¿Qué nos sacamos Primero si el barbijo Nos lavamos la mano Los zapatos Sacamos la ropa Afuera Para que se ventile Y además Después Lavar los productos Que uno compró Es decir Es como cosas Que antes nunca Habíamos pensado Pero bueno Esto me parece a mí Solamente un pequeño ejemplo De muchas cosas Que nunca habíamos pensado Y que empezamos a pensar ¿No? Incluso a mí me parece Que se ha amplificado También el ámbito O el área De la creatividad No sé Yo veo No es que trato de ver Pero bueno Me surgen ver Cosas positivas Y bueno Cosas que nunca Había uno pensado Las empieza a pensar Y las empieza a hacer Y las descubre Y se descubre Este Así que En fin Bueno Vos dijiste que en otros momentos Por ejemplo Todo el mundo ahora Se adaptó rápidamente A los cumpleaños Por tú Sí Hoy tengo uno Y eso es interesante Porque en otros momentos Si la persona no prestejaba Uno la llamaba por teléfono Pero no se le ocurría Reunirse virtualmente Y brindar virtualmente Y no se podía hacer Y apagar la velita Claro O bueno O como la cena Ahora hay invitaciones A cenar Vía Skype Vía Skype O vía Zoom Y entonces Cada uno sacó su plato Su copa Y la pantalla delante Cenando A la hora de la cena Vía textilitos Perfumado 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 Claro Bueno Un poco de Un poco de esa mirada No sé si de humor Pero una mirada amable ¿No? De esta situación Tan crítica Que Una cosa Perdóname Sí, sí No quiero que se me vaya Esta cuestión importante Mucha atención A los niños Sí Porque los niños Han estado adentro No han salido Para nada Salvo Es el que va a estar Que se llama Pero Es el que va a estar Dómenes Y no tienen idea Del mundo De hacer Y tienen una imaginación Extremadamente Frondosa Y no tienen la capacidad De interpretar Las noticias O lo que fuera Como los adultos Entonces los niños Están muy asustados Muy asustados Sí Muy asustados Ni que hablar De los hijos De enfermeras De los hijos De los hijos De personas Que van a estar Todos los días Esos chiquitos Están sufriendo Muchísimo Sí Muchísimo Sí, sí, sí Y no hay Fíjate que Están No te digo Desatendidos Porque están con los padres Hay una desatada Los chicos están muchísimo Con los padres Sí Eso está bueno Eso está bueno Porque el padre Que trabaja muchísimo Todas las que no está Y además permite Que los padres Vean una cantidad De cosas De los chicos Que por ahí No habían necesitado Antes Totalmente Sí Pero hay que atender Asegurarse De que empiezan Más o menos Lo que está pasando Imagínense Imagínense que El paso del tiempo En los niños Es mucho más tenso Ustedes se acuerdan Con los chicos Y no pasaba nunca Un minuto Diez minutos Ustedes se acuerdan Los chicos Tantos días Sin salir Sí Les genera la sensación De que esto es eterno Claro Sí, sí Sí, sí Yo siempre digo Que este es un largo día De por ahora Sesenta y dos Sesenta y dos noches ¿No? Hay como un continuo De tiempo De lugar De lugar Justamente cuando Estábamos En un ritmo Absolutamente vertiginoso Y me interesa mucho Esto que decís Ángeles Con respecto a los niños Porque Algunos Bueno Aún siendo muy chiquitos Todo lo que Lo que escuchan Así Digamos No solamente Las conversaciones De los papás O A través de los medios Realmente El coronavirus Es un monstruo Y algunos Dicen que Bueno Que van a salir A combatirlo Con espadas Y con no sé qué Y que van a darle Trompadas Y bueno Sí Yo creo No sé Vos me lo podrás Confirmar Seguramente Que hay muchas Muchas situaciones De miedo De chicos Que no quieren Ir de una habitación A la otra O que quieren Volver a dormir Con los papás Claro ¿Qué nos podrías Comentar al respecto? A ver Primero Hablar del tema Pero no en el sentido De darle cárter A ver chicos Que tampoco les gusta Sino Activar El juego En todos los ángeles Uno me va a decir Pero todos los papás Están haciendo esto Sí Y muy bien Muy bien O sea Yo creo que Cuanto más diversos sean Los juegos Que se inventen Que se sostenga Sí Tanto mejor Tanto mejor Inclusive Una convocatoria Los chicos Está muy bien Que hagan todo lo que puedan Por internet Etcétera Pero Los chicos Tienen también Necesidad de dramatizar Y teatralizar Y mover el cuerpo Y disfrazarse Hacer cosas físicas Claro Claro Sí Sí Entonces Al no poder También Hay una cosa Donde los chicos Están Más caprichosos Más llorones Se golpean A veces más Porque quieren correr Y no los pararon Al tiempo Y se tropieza Es cierto Hay muchos chicos Con me golpeé Eso Me golpeé Eso Claro Lo que hacen en el patio No, no, no Lo que hacen En un departamento Si no hay No hay tanto lugar Claro Los chicos Se ponen más pesados Más hinchas Sí Bueno Hay que tener paciencia Claro Mucha paciencia Claro Una paciencia Ya bastante menguada De los propios padres ¿No? Porque también ellos Están lidiando Con sus propias impaciencias Tal cual Pero bueno Hay que saber Que no es un fenómeno De que mi nene Se pudo así Están todos los chicos Sí Lo mismo Otra cuestión El tema de la escolaridad Sí Esa exigencia Que se autoimpusieron Los maestros Que han impuesto A los padres De todas las tareas Y cumplir La verdad Que hay que Estrojar un poquito Sí O sea No tenemos Tanta experiencia De chicos sometidos A tanta virtualidad Escolar Entonces no sabemos Si tantas cosas Van a rendir realmente Claro Sí Sí La idea es No torturar a nadie Claro A esos A los padres A los chicos En realidad Si se conserva El gusto Por aprender Eso Conservar el gusto Por aprender Está garantizando El futuro Que se va a adelantar Qué vale Ahora Si en lugar de eso La escuela Es eso pesado Horrible Que no entiendo Que no escucho Porque en mi casa El internet se corta Y no escucho a la maestra Y después tengo que hacer cosas Que no entiendo Todo eso no es A mi edad Que no es el aprendizaje No Todo lo contrario Y además que falta Justamente Aquel Ese componente Esa proporción inmensa De la educación Que es el compartir Con los compañeritos ¿No? Así que Es un trabajo Más 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 árido Totalmente Y además que los chicos Están necesitando Que los maestros Les saben Aunque sea un ratito Hasta hoy Hay algo de la enseñanza Que tiene que ver Con persona a persona Ya sea con los padres Por algunas cuestiones O con el maestro Por otras cuestiones Claro Claro No se puede Tener un susto Con este tipo Si conmigo No se puede No, claro No se puede Necesitar con poquitito Bueno, esto A ver Los maestros Porque si es la creativa De la actualidad Todo el mundo Está creciendo Yo creo que esto Va a ir avanzando Pero se necesita Más personalización En la tarea Escolar Escolar Muy bien Creo que esa puede ser Una línea de trabajo Para el futuro Para la reflexión De los De los docentes Y de los Este Psicopedagogos De los psicopedagogos Sí, me parece que eso Ahí hay un campo Un campo de exploración Así que bueno Ángeles Nos estamos acercando Al fin De nuestro programa De hoy Te agradezco mucho Adriana La verdad que Sí, un gusto Dice que a veces En las entrevistas Se da ese fenómeno De que Las preguntas O inclimas Facilitan el pensamiento Claro Sí, sí, sí Sí O sea, siempre Siempre es de a dos Uno piensa solo No, es cierto Sí Y uno nota Me parece En forma más evidente En estos momentos Que está pensando Con el otro Y que se van construyendo Sentidos nuevos Y me parece que eso Dentro de Este De este tiempo De excepción Es algo positivo Exactamente Ángeles Te agradezco muchísimo Tu tiempo Tu 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 disponibilidad Yo conozco de eso Sé que sos una persona Así Que sea bien Te leo Le recomiendo A nuestros oyentes Que lean Lo que vos escribís En la revista Sinopsis Y vos me comentabas Ayer también Que haces posteos En Facebook Yo te leo en Facebook Y siempre es un aporte Es algo nuevo Es alguna idea Bueno, mira Esta idea Qué interesante Que es Claro Vos tenés una Una trayectoria Y tenés una mirada Profesional Tan Tan rica Así que yo le sugiero A nuestros oyentes Que consulten Tu Facebook Por ejemplo Que consulten La revista Sinopsis Y tu nombre De Facebook Es Lo vas a decir Ángeles Geis Ángeles Geis Bárbaro Bueno Les aseguro Que van a encontrar Ideas Para profundizar Y quizás Bueno Para entendernos Un poco mejor Y entender Qué es lo que está pasando Te despido Ángeles Y despido A los oyentes Y nos deseamos Muy buenas Bueno Nos deseamos Que tengamos Una buena semana Gracias Gracias Ángeles Que sigas bien Voces Y contexto Voces Y contexto Todas las voces Todas Un programa Incorrectamente Político Voces Y contexto Llega